Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas, hoy decimos toda la verdadera mochila más de moda del momento, la Camben Laptop de la marca sueca Halraven. El objetivo del vídeo es saber si un modelo recomendado para llevar nuestro ordenador portátil en el día a día. Lo primero que me fijo en una mochila para portátil es en el bolsillo, espacio dedicado para guardar el ordenador. En este caso tenemos un bolsillo dedicado al que se accede desde la espalda mediante una cremallera. El modelo elegido es para 13 pulgadas y el portátil, el trabajo de él y un MacBook Pro de 13 pulgadas caben perfectamente. Sin embargo, lo preocupante es la protección que incluye. Lo primero, que es visible, lo cual me parece un poco cutre. Debería de estar en el interior de la mochila y cubierto del mismo tejido que la mochila. Y lo segundo, que no queda claro si hay que meter dicha protección en el bolsillo del portátil o en el interior. Lo que sí que queda claro es que el nivel de protección en ambas opciones es muy bajo. Si seguimos hablando del bolsillo del portátil, hay un segundo aspecto que considero clave. Y es que al meter el portátil, este no llegue hasta el final de la mochila. Sino que este bolsillo esté un poco más elevado respecto a la base de la mochila. Para que cuando dejemos la mochila en el suelo, el portátil nunca esté contacto con el suelo. Esto evita daños por golpes y por líquidos. Hablemos ahora de la cremallera del bolsillo del portátil. Abrir este bolsillo no me resulta rápido ni ágil debido a que la cremallera ofrece cierta resistencia. Y no desliza como debería. Desconozco si es el funcionamiento normal en las mochilas de esta marca. Lo que sí que tengo claro es que no me resulta ni cómodo ni agradable. Esperaba un deslizamiento continuo y amable que no he encontrado. El cuarto punto que quiero analizar de la mochila Kanken es el interior. Hasta ahora he usado mochilas de portátil de marcas como Encase y Thule, cuyo interior siempre tiene algún tipo de forro para el portátil. Tampoco encontraremos esta opción en este modelo de Kanken. El bolsillo más grande deja al descubierto las costuras de la mochila, lo cual no me parece nada estético en mi opinión. Debería de haber tenido una fina capa de tejido para dar una sensación de mayor calidad. A la hora de cargar la mochila encontraremos la siguiente desventaja. A mí me gusta llevar las cosas ordenadas dentro de la mochila. Si vas a buscar el ratón y siempre lo guardas en un pequeño bolsillo, tardarás un segundo en cogerlo. O lo mismo para un bolígrafo o el cable de carga del iPhone. Esta mochila no tiene compartimentos o bolsillos para accesorios. Tiene una bandeja para el portátil, un gran bolsillo diáfano y un bolsillo clásico de mochila de colegio. Si llevamos algún libro o manual dentro de la mochila, se mezclará con seguridad con los cables de carga y con los auriculares. Hablando de una mochila para portátil, este punto también le resta mucha credibilidad. Una vez que la hemos cargado, llega la hora de ir desde casa al trabajo. Es cierto que el material externo es duro y resistente contra el agua. Recordemos que esta marca es de Suecia y la mochila está pensada para su clima. Sin embargo, no parece estar pensada para ser llevada durante mucho rato. Las asas son muy endebles y finas, lo cual hará que si llevamos mucho peso, nuestro ordenador pesa, nos resulte incómoda de llevar durante tiempo. Tampoco tiene un bolsillo de acceso rápido para el abono transporte o el móvil, por ejemplo. La Kanken Laptop está disponible sobre los 90€ en tiendas como Amazon, con una gran variedad de colores y otros tamaños. Dejaremos un enlace directo de compra en la descripción del vídeo. En resumen, es la primera decepción de este año 2022 y, si soy honesto, no lo esperaba. Había oído hablar muy bien de las mochilas Halraven, pero en mi opinión la Kanken Laptop no es un modelo que pueda recomendar en absoluto. Es incómoda de cargar, incómoda de transportar e incómoda de utilizar. Teniendo que mezclar todos los accesorios del día a día y con una protección ínfima para el portátil, es una opción que yo no consideraría. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.